Música Cuando vamos a producirle En trópico bajo Muchas veces buscamos alternativas y opciones Hay una alternativa muy interesante Que cada vez coge más fuerza Y es utilizar estos animales Que son cruzados de guir por holsen Mal llamados guirolandos Porque son F1 También podrías llegar al 5 octavos, 3 octavos Que este si sería la raza sintética real Y sería el bien llamado guirolando Por decirlo así de alguna manera Pero bueno, estos F1 se utilizan mucho en trópico bajo Porque nos pueden servir Para dar una cantidad superior A lo que nos puede dar las razas aclimatadas En trópico bajo como el Ceú Pero nos puede dar ese aporte de leche Que da el holsen Para que podamos tener La rosticidad y adaptamiento del guir Y la leche y producción De una calidad inmejorable Que nos da el holsen Estas F1 son vacas que también Cuando vamos a inseminarlas nuevamente O vamos a ponerles toro Podemos colocarles toros de origen cárnico Y podemos producir animales Que sirvan para matadero O sea, vamos a aprovechar la leche Vamos a aprovechar la carne Y manejaremos un propósito doble O un doble propósito En nuestro trópico bajo Acomódate bien acomodado en esa silla Y espero que disfrutes este programa Bienvenido Sin lugar a dudas Producir leche en zonas Donde el calor es inclemente Y los parásitos abundan No es fácil Y realmente son pocas vacas Las que podrían aguantar Entornos de este tipo Como sabemos Las razas de origen taurino Son las que producen Mayores cantidades de leche Pero ellas No son capaces de estar en estas zonas Salvo que se les genere Un confort especial Y que muy pocos ganaderos Podrían proporcionar Así es que en Brasil En los años 40 Preocupados con las bajas Producciones de leche Empezaron a realizar Un trabajo genético interesante Cruzando razas ceboinas Que podían producir Alguna cantidad de leche Con razas taurinas De mucha producción En este punto Se decidió utilizar el guir Que le aportaba Este cruce rusticidad Y la otra raza escogida Y la otra raza escogida Fue el holstein Que le aportaba Alta producción Y se empezó a cruzar En diferentes proporciones Ambas razas Llegando a la conclusión Que el 5 octavos holstein Por 3 octavos guir Era la simbiosis perfecta Entre ambas razas Dando como resultado Una excelente raza productora De leche Que podía dar leche Y también podía producir carne Ya que esos machos Servirían perfectamente Para este fin Y en similares condiciones Que otras razas ceboinas Podrían dar una ganancia De peso similar Con lo cual Se creaba una raza ideal Perfecta para producir leche En un clima Que siempre había sido Adverso para este fin Y que en este caso Los machos No tenían que ser descartados Como otras razas lecheras De origen taurino Sino que podían ser vendidos Para cebar O hacerlo en la finca Generando así ingresos Por ambas actividades Conclusión Era una raza perfecta Que por donde se le mirase Producía dinero Para que tengamos en cuenta Algunas bondades importantes Que hacen de esta raza Hoy por hoy Como una gran alternativa Para mejorar la producción lechera En climas cálidos Y todo esto Gracias a su rusticidad Resistencia Y adaptabilidad Al clima tropical Poseen la capacidad De autorregular Su temperatura corporal Por eso son capaces De estar en los potreros Cuando el sol Está en su punto más alto Sin apenas inmutarse Poseen también Una gran conformación Muscular y esquelética Que permite que se puedan desplazar Largas distancias Sin problema alguno Igualmente Poseen una gran capacidad ruminal Son capaces de alimentarse Con pastos de mala calidad O pobres de nutrientes Y además Son ideales para el manejo De potrero Aunque en una estabilación También funcionan bien Otra característica importante Es la longevidad Pueden durar en producción Hasta los 15 años Su fertilidad Acompaña también Tanto a los machos Como a las hembras Las vacas Pueden ser preñadas A partir de los 30 meses Lo que demuestra Una excelente precocidad La cual nos permitirá En la vida útil De la vaca Obtener numerosas descendencias Su fertilidad Es mucho más notoria Cuando estos animales Se encuentran En su clima ideal Trópico bajo No suelen presentar Problemas al parto Y se utilizan mucho Este tipo de animales En programas De inseminación artificial Y transferencias De embriones Un embrión de guirolando Es mucho más resistente Que las de muchas Otras razas bobinas Soporta variaciones Mayores de temperatura Y el periodo De gestación De la hembra Es precoz Ubicándose entre Una Holstein Y una Guir Con un ganado Guirolando Lograremos producir Leche a un menor costo Ya que es realmente Eficiente en el pastoreo Y es capaz De aprovechar De excelente manera Los forrajes De baja calidad Y como bien sabemos Si tenemos un ganado Que puede producir Un litro de leche Con pasturas El costo del mismo Siempre será más bajo Por lo tanto Más rentable Son buenas madres Y logran destetar A sus crías De buenos pesos Por esa habilidad Materna tan notoria Se suelen utilizar Mucho como Receptora de embriones Son ideales Son ideales para ser Ordeñadas en sistemas De ordeño mecánico Sin ternero Dando producciones Muy interesantes Que pueden dar de media 3.500 kilos En 305 días Con picos Sobre 18 litros Aunque podemos encontrar Vacas destacadas Que pueden dar Más de 40 litros En cuanto a los machos En cebas confinadas Pueden lograr Un kilogramo Día La temperatura De su cuerpo Está íntimamente Relacionada Con la regulación De la temperatura De la bolsa Escrotal Proporcionando Así una mayor Producción De espermatozoides Viables Y si le sumamos La precocidad Latente Tendremos un reproductor Que mantendrá A nuestras vacas Preñadas Sean de la raza Que tengamos Las crías Suelen nacer De pesos Que rondan Los 35 kilos Lo que no Los hace tan pequeños Como los guir Que nacen De 23 a 28 kilos O tan grandes Como los holsten De 40 kilos Y nacen Sin dificultades Normalmente El cruce Más utilizado Del guirolando Es el media sangre Que es comúnmente Llamado guirolando Pero no lo es Como ya dijimos Este nombre Le corresponde Al 5 octavos Holsten Por 3 octavos Gir Este cruce Si es una raza Sintética Y es el ideal Al cual deberíamos Llegar El media sangre Eficiente En producción Lechera Pero no lo es Tanto como El 5 octavos Aunque es más común El uso del primero Por lo fácil De fabricarlo Simplemente Es utilizar Una vaca Holsten Y colocarle Un toro guir O viceversa Y así tendremos Un media sangre Si quisiéramos Llegar a producir El 5 octavos Solo debemos Inseminar A esa hembra media Con un toro 3 cuartos Y el resultado Sería Un guirolando Real o puro La ventaja Que tiene Utilizar El guirolando Es como hemos dicho Tendremos Un animal Aprovechado Al máximo Para producir Cantidad de leche Y poder sacar Carne Me preguntarán Si es lo mismo Que cruzar el guir Con otros taurinos Pues bien Si tenemos en cuenta Que el Holsten Es la raza Que produce Mayor volumen De leche En todo el mundo Tendría que decirles Que no Cualquier otro Cruce con guir Producirá leche Y carne Pero con el Holsten La producción De leche Siempre será mayor En el cruce Tengamos presente Que si nuestra Lechería es tropical Y buscamos Producir Mayor cantidad De leche Por vaca Siempre obtendremos Más con el guirolando Ya si buscáramos Más carne O más calidad De leche El cruce Cambiaría Hacia otras razas A día de hoy Esta raza Guirolando Es una de las Más utilizadas En países Tropicales Por excelentes Resultados Que ha dado Para producir Volúmenes De leche Además Los terneros Machos Recién nacidos Comercialmente Hablando Son muy Apatecidos Por los primeros Que buscan Cebar Así que Siempre Lograremos Venderlos A un buen Precio Una vez Se hayan Descalostrado Y en cuanto A las hembras Son muy Demandadas Para utilizarlas Como futuras Madres Tal es la demanda Que puedes encontrar Semen De todas Las calidades Y en diferentes Cruces Tres cuartos Cinco octavos Media sangre Tanto como Nacionales Como importados Asimismo Los embriones Se pueden Vender Rápidamente Y a buenos Precios Por eso Una gran Parte De los Creadores Utiliza La genética Para mejorar Cada día Sus datos Y a la vez Para producir Animales Que puedan Venderse De forma Fácil El negocio De la genética Guirolando Está cada día Más en alza Y una ganadería Que pueda explotar Esta ventaja Recibirá unos ingresos Por la venta De genética Adicionando A la venta De leche Y carne Con lo cual Estamos ante Un negocio Más completo Y dinámico Los machos Adultos Pueden llegar A tener Pesos Promedio De 750 Kilos A los 5 Años Y las hembras Adultas A la misma Edad 450 Kilos Por eso Determinamos Que tenemos Una raza Mediana Con un cuerpo Bien proporcionado Y con una Constitución Robusta Como ven Es una alternativa Bien interesante Para quienes Tengan ubicaciones Geográficas Donde el calor Sea fuerte Y producir leche No sea fácil Y asimismo Poder tener Terneros Que sean De fácil venta Y en forma rápida Si encima Tenemos la posibilidad De colectar Semen O hacer embriones Para la venta El negocio De esta raza Será redondo Podemos vender Leche Carne Y genética Tres opciones De negocio En un mismo animal Y aunque Las fincas Pequeñas Si quisiéramos Tener Una buena Carga La recomendación Final Sería La estabilación Así Podremos Aumentar La carga Animal En definitiva Esta raza Se comporta Bien En este sistema Y podría Generarnos Excelentes Rendimientos Guirolando El ganado Lechero Tropical Bueno Otra opción Más Raza Guirolando Donde Podemos Manejar Un doble Propósito Adaptado A trópico Bajo Que nos Va a dar Producción Para leche Y para carne Si te ha gustado El programa No olvides Poner Like Visítanos En nuestras Redes Sociales Buscando Hacienda La Verónica Ahí puedes Colocar Tus comentarios Tus sugerencias Y todo Lo que tengas Que decir Con mucho gusto Estaremos pendientes De responderte Lo más rápidamente Posible Espero Que lo hayas Disfrutado Y que nos Veamos En una próxima Y para Y para